Música Hola leyendas y futuras leyendas El dia de hoy les traigo una estrategia que vi en GBL gente Así es, solamente lo vi y dije wow, me parece interesante Vamos a traerlo en el canal, esta conformado por No se que creador, youtuber, influencer, todo lo que ustedes quieran lo ha creado Pero si saben en los comentarios estaría dispuesto a leer a ver quien fue el muchachón que hizo eso Y es una estrategia doble dragón Dragoner Elite, Drago Aliento, Golpe Cuerpo, Aqua Cola, Goose Lorde, Cerrador, Cola Dragón, Triturar Ojo con el Triturar, Triturar, Garra Dragón Aquí te vamos a tanquear muy bien, dos taladradoras, lo terminamos por basiquear Ojo que el oponente se dejó conectar ese tremendo rayo Y ahora cambiamos a Dragoner Gente, aquí tenemos absolutamente todas las de ganar Tenemos escuditos que es lo importante para llegar a un Dragoner Oscuro Drago Aliento y ahora Golpe Cuerpo Esto le va a quitar muchísima vida, el oponente lo sabía, termina por escudar Y aquí dije, ¿por qué no? Voy a dejar pasar porque tanto escaldar como Bomba Fango no nos va a debilitar Bomba Fango, perfecto Nos va a tener que lanzar otro y el oponente cambia a su Manta Y aquí dije, perfecto, Golpe Cuerpo Aún tenemos un Goose Lorde que te puede tanquear un rayo hielo Muy, muy interesante Lo que pasa, gente, es que no podemos gastar los dos escudos en Goose Lorde Por el simple motivo de que Goose Lorde, sí Goose Lorde es tanquesote y te puede tanquear absolutamente todo, eh Mira, aquí, vamos a dejar pasar esto Ojo, lo escudamos, rayo burbuja Era que lo dejemos pasar, no nos iba a debilitar, gente Un golpe aéreo Bueno, en el momento, en el momento del combate Yo dije, sí me debilita, eh Sí me debilita, es lo que estaba pensando en ese momento Y aquí es cuestión de dejar pasar absolutamente todo ya O escudamos Dejamos pasar absolutamente todo Muy bien, nos va a lanzar rayo burbuja Lo vamos a tanquear, como les dije Lo tanqueamos muy bien, realmente Y ahora sacamos al poderoso Goose Lorde Para que dé básico tras básico Y claro está Vamos a escudar, gente, por si acaso Porque el oponente nos ha lanzado bomba fango Y no escaldar Porque puede tener ese ventisca Que sí nos iba a dar un one shot, gente Tremendo El oponente se dio cuenta que no tenía absolutamente nada que hacer Y termina por rendirse Ojito Muchos, muchas personas son arrogantes Y no escudan al final Hermanos, escuden Escuden No importa si es un escaldar No importa Ustedes denle con todo, hermanos Miren, aquí me interesó bastante el Hypno Porque yo traje un video con Hypno Realmente Hypno es una tremenda barbaridad Y no había visto ninguno A ver, estamos hablando de que yo grabo A ver, grabo prácticamente Todos los días Todos los días 25, 25, 50 combates Todos los días Para traer dos videos Y claro está que no me topó con ningún Hypno Con ningún Hypno Espero que el video que haya subido Sea un impulso Una motivación Para que ustedes puedan utilizar a Hypno Porque de verdad Es una tremenda locura ese Pokémon, eh Es una tremenda locura Vamos a lanzar golpe cuerpo A ver si el oponente lo escuda Yo creo que sí lo va a escudar, eh Yo creo que lo va a escudar Claro que sí Ahora podemos sacar a Goose Lord Un básico Uff Hubiera estado de maravilla Hubiera estado de maravilla, gente Haberlo derribado solamente Con un cola de dragón Veamos que va a ser el oponente Uuuuh Complication Tres básicos, gente Tres básicos, boss cautivadora Lanzamos el garra dragón Y sabemos que en ese tercer básico Gente va a lanzar su boss cautivadora Así que lo que voy a hacer Es inteligente Cambio y surf Presiona el surf Para obligar al oponente A que sea priority Y claro Él me gana la prioridad De un boss cautivadora Pero nuestro surf Va a conectar Sí o sí, hermanos Va a tener que conectar Buen señor cambiazo, eh Muy bueno Porque sabías que al tercer básico Sí o sí El oponente Iba a lanzarte su ataque cargado Y bueno Aquí es cuestión solamente De llegar al triturar El oponente ya tiene un puño de hielo Recordemos que Hypno Es una tremenda bestia Porque miren cuánta vida Miren cuánta vida Le quita A mi Pokémon Y eso que estamos hablando De confusión Son resistidos Puño de hielo Ya es súper eficaz Seguramente lo está llevando Con puño de ruino también O quizás con puño de fuego Yo sinceramente El puño de trueno No lo cambiaría Porque hay demasiado Pelipper, Mantai Lantur por ahí Bien Comenzamos un lead Malo para todo el equipo O Wensito ¿Por qué dices que es malo? Taladrador es súper eficaz Por nuestro tipo eléctrico Y tiene nieve polvo Ojito, eh Que es daño súper eficaz Para nuestros dos dragones de atrás Aparte del puño de hielo Que también sigue siendo súper eficaz Para los dos pokés de atrás Así que Duele Duele, gente Tremendo surf Que vamos a conectar Claro que sí El oponente lo va a escudar Damos un básico Dos básicos Yo sé que el oponente Va a llegar al mismo tiempo Que nosotros al taladradora El taladradora Y nosotros al surf Así que vamos a generar Un poquito de extra energía A ver si el oponente Sobrefarmea Yo creo que no va a sobrefarmear Absolutamente nada Va a lanzar el taladradora Aquí podemos cambiar A Dragoner Pero no lo hacemos Por el simple motivo De que Vamos a ganar La ventaja del cambio Y quiero ver Que Pokémon es, eh Vamos taladradora Es que me deja muy tocado Gente Y hay que agradecer Que está llevándolo Con nieve polvo Porque si hubiera sido Con Garrombría Ahí recién Hubiéramos cambiado A Dragoner Para coger El señor cambiazo Y que el oponente Diga Wow ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Claro que sí Pero como en el dado caso Tiene nieve polvo Vamos a dejarlo pasar Aquí sabemos Que no va a llevar Tajo Perfecto Y nos cambia A Manta Aquí está lo complicado Gente Aquí está lo complicado Porque tenemos un Goose Lord Rayo Hielo Súper eficaz Después un golpe aéreo Nos va a debilitar Es lo que estaba pensando hermanos Pero después digo Uff Puedo hacer un señor cambiazo Si hago el señor cambiazo Voy a ahorrarme Dos garras dragón Sí o sí Dos garras Porque es lo que necesito Para debilitar A ese Primey muerto Es lo que necesito Rayo Hielo Perfecto Damos un básico Dos básicos Y hacemos un señor cambiazo Gente Para absorber Ese golpe aéreo Porque si Golpe aéreo Nos iba a debilitar Este rango de vida Uno Dos Tres Tenemos el back to back De garra dragón Que era lo que necesitábamos Gente Para poder debilitar A ese A Nihilive Gente Garra dragón Lo vamos a volver A asesinar A este Pokémon Claro que sí Ahora sí Garra dragón Esto es daño Pues neutral Y ya lo va a debilitar Y ganamos muy a las justas Realmente Muy Pero muy A las justas Hermanitos Gligar Contra Lantro Esto es importante Porque a ver Nosotros vamos a conectar Primero el surf Y claro El oponente dice Que nos hace un señor cambiazo Claro que sí Nos hizo señor cambiazo Pero recordemos Que somos Lantro Y él es un tipo agua Nada más Así que Vamos A básicos A básicos Berrillo Ahora lo importante Es que si me lanza Triturar Puedo sacar a mi Goose Lord Para que lo termine Por basiquear Porque si tiene Triturar Ya no tiene Rayo Hielo Eso significa Que tanto el Garron Brie A triturar E hidrocañón Son resistidos Por mi Poderosísimo Y mamadísimo Goose Lord Hidrocañón Perfecto Y ahora que nos saca Seguramente Veamos que es lo que nos saca Ojo un Anihilive Triturar Anihilive Triturar Gente Anteriormente Habíamos visto Cuanto es el Garredragón A un Anihilive Pero ahora un Triturar Es que es otra cosita Es otra cosita Gente Lo terminamos Por destrozar Prácticamente Aquí lo que debemos hacer Gente Es sacar a Lantro Y terminar por farmearlo Ya conectamos el último básico Escudamos Es importante Gente El escudito Por si acaso Nos lance Bola a sombra Era un pequeño tajo Lanzamos tremendo Surf Damos un básico extra Otro surf Y bueno No nos queda de otra Que escudar esto No nos queda de otra Que escudar Esto tenemos que escudarlo A pesar de que puede ser Golpe aéreo Gente Si es golpe aéreo Me voy a arrepentir Pero era un golpe aéreo Que nos arrepentimos Vamos a lanzar tremendo surf Esto gente Es daño super eficaz Lo dejamos Ah Gastó su último escudito Y claro No nos va a dar tiempo De llegar al ataque cargado Porque va a lanzar su Excavar Para debilitarnos Porque es daño super eficaz Por nuestro tipo eléctrico Ahora Dragoner gente Es de esos pokés Que parecen frágiles Y si son frágiles Pero tampoco tanto O sea Te puede tanquear muy bien Un Excavar Un golpe aéreo No hay ningún problema Y lanzamos el Aquacola Porque carga demasiado rápido También con esos Drago Aliento Y ese Aquacola Que te pide poca energía Y ganamos esta partida Me gusta Realmente el equipo en sí En general El equipo me gusta bastante Un doble dragón Oh buencito No tengo a Guzlor Que otro poké puedo utilizar Stilix Stilix hermano Sigue teniendo cola dragón Tiene vasto impacto Como si fuera garra dragón Y lo puedes llevar con triturar también O sea Prácticamente es lo mismo Solamente que la combinación de tipos Y claro Serías débil al fuego Pero creo que teniendo a Lantor Y teniendo a Dragoner El fuego no es ningún inconveniente Hermano Realmente no es inconveniente Aparte de que resistirías Ahora sí Los Encanto Por ejemplo Y no es como Guzlor Además Stilix es muy Pero muy tanque Claro que sí Es demasiado tanque Diría yo Ahora El vasto impacto Tiene probabilidades De bajarte Pues el tema De la defensa Digo el ataque Así que es importante también Garra dragón aquí Y ahora sale Surnitles Que a dos básicos Nos termina por debilitar Pero nosotros tenemos Bastante energía Con Lantor Prácticamente tres surf Así que vamos Primer surf Tenemos el back to back Primero Y luego con los básicos Vamos a tener otros más Otro surf No hay ningún problema Vamos a estar bien Conectamos bien Surf Claro que sí Este lo deja pasar Esto lo deja pasar Aquí vamos a escudar Si o si gente Esto así sea Meteorobola Así sea Meteorobola Hermanos Tenemos que escudarlo Claro que sí Básico 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 Aquí ya está básicos El oponente Me cambia a su Lantor Y nosotros sacamos a Dragoner Que es más que suficiente Para poder debilitarlo Casi me voy por el aguacola Si se dan cuenta gente Es que en mi cuenta Dragoner Lo tenemos en la parte derecha El golpe cuerpo Así que Un poquito complication Un poquito complication Rayo Lo tanqueamos bien realmente Y los básicos Como están pegando Aquí vamos a lanzar golpe cuerpo Y ya ganamos Porque terminamos por escudar Y ganamos este match Veamos Golpe cuerpo Y después de un Garra De un Drago Aliento Ya ganamos la partida Contra Nytals Me gustó Otro combate gente Wishcash Es un bésimo Lid Realmente Wishcash Pero puedes cambiar A Dragoner Con los Drago Aliento Y golpe cuerpo Como les había mencionado Es un Es un poke que Hace bastante Pero bastante daño hermanos Mira Bombafango Lo tanqueamos bien Decentemente bien Realmente Porque podemos llegar Al back to back Sí Pero El daño Que estamos infligiendo A Drago Aliento Es otra cosita Miren Claro que sí Aquí vamos a escudar Claro que sí Si el oponente escuda ¿Por qué yo no escudar? Vamos Bombafango Y ahora es cuestión De llegar al golpe cuerpo Y ahora Si el oponente Lo escuda Yo lo voy a dejar pasar Porque No es como que A ver Lantur sí Está muy complicado Contra Wishcash Pero Aparte de Wishcash Galei tampoco es que Venga a ser tan complicado Mira Aquí lo que vamos a hacer Es full call a Dragon Colamos un básico Si me lanza Bocajarro A básicos lo hacemos Pero Yo tengo un miedo Así que un básico Dos básicos Y cambio a Lantur Para que lo termine él Y así conectar El a Bocajarro con Lantur Pero en este caso Tenía un Giratina gente Y yo Aquí al ver a Giratina hermanos Y al ver que no se va Lo peor de todo Es que al ver que no se va Pues me hace pensar Que tiene Pulso Dragón Y no sé si un Pulso Dragón De un Giratina Debilite a mi Goose Lord Oh Complication gente Pero Al final de todo Resultó que no tenía Realmente Tenía Bolas Hombre Y Viento Asiago Y solamente quería Asustarme Realmente si lo logró Y bueno Princesos Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente video Muchas felicidades Gente Al día Bueno A todas las personas Que pues Trabajan Obviamente Todo el mundo Creo que lo hace Y los pequeños No se desesperen Pronto van a trabajar Van a ganar dinero Y van a poder Comprar absolutamente Lo que quieran Bye bye Chiquitos Feliz día Del trabajador Me ponen un doble tempo Y empiezo mi parrafada Para demostrarle Estoy una rima De la nada El estilo Como el pico Se conecta De una bola Muy perfecta La verdad Que sigo Le cuento Dejada El estilo Condimenta La versión Manto nada Y el estilo Va perfecta Para mis dos camaradas Venido todo En el minuto Resetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va a ser Vada Que quiero contar Sobre estos tiempos Si le vas a argumentar